¿Por qué es importante el trabajo de incluir a la conciencia para un crecimiento personal? Y esta palabra, incluirnos, inclusión, siempre ha sido importante, siempre hemos estado incluidos en una matriz de unidad. Pero los seres humanos perdimos esa conexión, esa sensación y ese sentimiento de estar incluidos por una falta de conciencia. Y cuando digo falta de conciencia es falta de energía, falta de vibración, porque conciencia nosotros tomamos todo el tiempo. Tomo conciencia que para cruzar la calle tengo que esperar el semáforo para ver si al cruzar soy atropellado o no. Esa es una toma de conciencia que hemos hecho. Pero incluir la conciencia no es de esta acción de caminar por el mundo. Es una acción de crecer internamente desde nuestro mundo interior. En lo personal, para hacer ese trabajo, les pido a las personas que incluyan en su vida un mapa de la conciencia. Este mapa fue desarrollado por el doctor David Hawkins y en este momento está siendo ampliado, diversificado e incluido en mi vida y en la vida de muchas personas. Claro, hay una dinámica, le llamamos alineación consciente. Y el trabajo es ese, incluir. ¿Incluir qué? Cada escala de la conciencia, cada vibración de la conciencia. Este mapa nos incluye dentro de unas variables de uno a mil. Puse variables numéricas. Pero estas variables numéricas están relacionadas con distintas emociones. Y también en este momento a estados de conciencia. Entonces, lo que hacemos los seres humanos o los que proponemos que hagan los seres humanos es ir incluyendo en cada aspecto de nuestra vida distintas emociones. Emociones desde las más sutiles a las más estables. Eso es lo que estamos logrando en este momento a nivel de humanidad. Esta sensación de, por ejemplo, sentir culpa es lo que parece que nos vuelve separados del mundo. Porque cuando conecto con algo, cuando conecto o me relaciono con alguien, si la emoción con la que me vinculo es de culpa, de vergüenza, de emocionalidad débil, mi sistema que quiere seguir viviendo y quiere disfrutar al menos un poco más la vida, cuando conectas con estas emociones y con personajes y con contextos debilitantes, se aleja. Inmediatamente se excluye. Se excluye de la relación con el otro y se excluye de la relación con la vida. Una vida en prosperidad en este momento está basada en que tengo incluido en mi interior las variables más altas de conciencia alineadas a creencias que me permiten estar conectados uno con el otro. Entonces, en ese sentido, sí es realmente muy importante este trabajo de conciencia para sentirnos incluidos en el mundo. Siempre lo estamos. La única diferencia entre aquellos que se sienten incluidos y los que no se sienten incluidos es vibración. Los seres humanos vibramos. Somos una ecuación en el sistema de vida. Y si esas ecuaciones no están dando resultados óptimos, ya tenemos la tecnología para que ocurran resultados óptimos. Una forma de empezar a sentirnos más incluidos con la alegría es primero aceptarla y ver qué me pasa cuando yo, por ejemplo, la alegría, la paz, cuando quiero ingresar a la paz. ¿Qué me pasa? Y resulta que siento que no tengo tiempo, que para entrar en paz tengo que ir a un bosque, tengo que irme de vacaciones al lado del mar o subir una montaña. Bueno, sirve. Es una coordenada. Sabemos que cuando estamos en la naturaleza hay paz. Pero ¿nuestra propia paz? ¿La paz interna? Ha llegado el tiempo y ya se está activando. Que cada ser humano es una coordenada. Y para ser una coordenada uno debe estar en paz. Y para estar en paz debe haber dejado ir todas aquellas emociones que me separan del mundo e incluirme en todas esas emociones como la alegría, la paz, la sabiduría interna, el éxtasis. Cuando yo estoy en esas dinámicas internas, cuando todo mi sistema biológico, mi sistema de sensibilidad, mi sistema de pensamientos están alineados a la paz, eso soy. No es algo que yo tengo que construir, no es algo que tengo que ver dónde la encuentro, sino que es algo que se expande de mi corazón hacia el mundo. Empezar a ser vectores de manifestación de paz, coordenadas de manifestación de paz, antenas de paz, mientras estamos caminando. Pero para lograr eso debemos incluir la paz, no construir desde acciones y desde el papel de firmas y acuerdos de paz. Es desde nuestro corazón. Y un consejo que hago para sentir esta inclusión es primero aceptar aquellos sentimientos, aquellos aspectos débiles en nuestras vidas. Aceptarlas, perdonarme por experimentar esto y no la paz que yo soy. Y una vez que esto se retira de nuestro sistema, naturalmente me transformo en paz. No es algo que yo tengo que construir, yo tengo que restablecer la paz que soy. Esto me permite caminar por la calle, tomar un café, estar con mi familia, ir al trabajo, relacionarme con nuevas personas, andar por el mundo con una sonrisa. Cuando vean personas que hay caminando por la calle con sonrisas es que esas personas son vectores de paz. Entonces, síganlos, pregúntenles cómo hacen para reír. Y seguramente les va a dar secretos. Esto de preguntarle al otro por qué está bien, a pesar de que uno se ve que no lo está, es incluirme. Es tomar al otro como parte de mi vida. Es darme cuenta que el otro me da una señal para dar un salto. Pero también vamos a encontrar en la calle a aquellas personas que están como malhumoradas. Y yo a veces digo, wow, pero ¿por qué están así o esto? ¿Por qué se me cae? Podemos estar diciendo, ¿por qué estas personas me invaden y siento que no puedo lograr mi paz? ¿Por qué me quitan la paz? No, no te quitan nada. Simplemente te muestran que hay algo que en vos podés resolver. Entonces, la paz interna es también dejar ser al mundo como es. Y si hay un quiebre, no modificar el mundo. Es modificar mi corazón para ver desde una percepción más sutil, más elevada, ese mundo y abrazarlo. Siempre digo que hagamos esto, abracemos nuestras debilidades y con amor nos trascendamos a una experiencia de iluminación, de paz interna, de sabiduría interna. Esta es un poco la propuesta que quiero hacerles. Empezar a conectar con las variables más altas emocionales, de estados de conciencia, de paz, que en este momento están. No lo siento, cierra los ojos, siente tu corazón un par de segundos y te vas a dar cuenta que ahí está. Y la acepto completa y profundamente en mi conciencia y en mi biología en positivo, negativo, neutral. Como consejo, para incluirte en la paz, graba esta sección, a lo que le llamo protocolo. Te pones los cascos y le repites una y otra vez mientras vas en el subte, en el metro, perdón, en la calle, cuando te encuentras con alguien y te vas a dar cuenta que ya eres vector de paz. Simplemente eso. Y ahí vamos a empezar a incluir a cada uno de nuestros hermanos y hermanas a nuestro corazón. Y por lo tanto, nuestros hermanos y nuestras hermanas nos van a incluir en sus corazones. Una sociedad que se incluye en amor y paz en sí misma. Simple, ¿no? Bueno, a practicarlo.